... Estamos en línea con el padre Paco Francisco Olveira del grupo de curas en la opción por los pobres en oficia en la capilla de Beato Enrique Angelelli y compañeros mártires del barrio Libertad de Merlo Buen día Paco, que saluda a Lisa Giordano y todo el equipo de producción del programa Elisa, buen día, un gusto estar con ustedes El gusto es nuestro en este programa donde nos estamos ocupando y estamos muy preocupados por el devenir de las tomas el grupo en opción por los pobres sacó un comunicado no solamente donde se detalla la situación y la injusticia que significa esto de la distribución de las tierras en pocas manos y el dolor que viven las personas que no tienen y también nos llamó la atención que también se plantean ideas de cómo abordar este tema ¿Qué nos podrías decir al respecto? Vos que estás ahí en el barrio Libertad de Merlo que justamente es una toma que justamente es una toma y bueno, podríamos empezar diciendo que mis vecinos no son chorros ni ilegales sino que son seres humanos que necesitaban un lugar un lugar donde vivir y que le tocó la más fea que es empezar de bajo cero una toma es algo horrible no se lo deseo a nadie y si ocurren es por necesidad ahora pareciera que en nuestro país olvidamos la historia no tenemos memoria parece que no tuvimos cuatro años de matrismo donde no se construyó una sola vivienda parece que los policías recién ahora empezaron a no tener a no tener un sueldo digno a ver son construcciones que arman el poder hegemónico para seguir desestabilizando a un gobierno que recién lleva ocho meses en medio de una pandemia que tuvo una inmensa digamos caudal de votos digamos son construcciones que se arman y que claramente quieren afectar al sentido común de nuestra población y ahí en donde en donde ustedes están en las barriadas matanceras en la diócesis de San Justo ¿cómo se están organizando para poder ser escuchados por las autoridades? a ver yo en realidad estoy en la zona de Merlo donde también hay muchísimas tomas lo que nosotros decimos en el documento son bueno varias cosas lo primero nosotros tenemos una ley de tierra impresionante en la provincia de Buenos Aires que lo que hay que hacer es ponerla en práctica y que se aplique no se aplicó durante los años y es una ley que se consiguió por la lucha de los movimientos populares no de las organizaciones sociales no se pone y se llama ley de acceso al hábitat no se pone en práctica porque toca intereses así de sencillo hay lugares donde sí hay hay comités municipales con distintas organizaciones para llevar a la práctica lo que marca lo que marca la ley hoy les puedo decir que empieza a haber un cambio claramente de paradigma hoy tenemos el ministerio de hábitat donde al frente de la secretaría de integración socio urbana está Fernanda Niño Fernanda Niño es una villera de la cava de San Isidro de allá salió y allá sigue viviendo y ella está al frente de los proyectos de integración socio urbana eso que implica implica que todas las tomas que están registradas en el RENAVAP registro nacional de barrios populares que son más de 4.000 en la Argentina en cada uno de esos barrios se haga obras de infraestructura se haga obras de mejoramiento barrial de infraestructura comunitaria en fin hoy sí estamos caminando hacia eso ahora está clarísimo que en nuestra patria hay un déficit habitacional que es impresionante y si el Estado no te da la solución digamos no te da el derecho que te marca la constitución la gente se lo tiene que buscar por su cuenta claro y esto es lo que lo que ustedes también destacan y diferencian entre valorar los planes de vivienda que están terminadas pero otra cosa es el ingreso a la tierra y a la casa propia ¿no? este ministerio se llama de hábitat no se llama ministerio de vivienda y eso también es muy importante se está caminando a lotes con servicios pero por eso vuelvo a decir parecemos que no tenemos historia en el país como como si estuviéramos en una situación donde pudiéramos tirar manteca al pecho cuando ni siquiera le estamos pudiendo dar de comer a nuestra gente porque nos dejaron en emergencia alimentaria nos dejaron sin ministerio sin ministerio de salud y estamos en medio en medio de una pandemia entonces es muy difícil salir digamos milagro los milagros en todo caso los hace Dios hasta por ahí pero milagro no puede hacer un gobierno cuando te dejaron en bancarrota ahora que claramente hay otra visión del Estado y que lo estamos viendo en nuestros barrios sin duda por eso hoy se siguen dando tomas claramente pero y se van a seguir dando pero la construcción mediática es lo que lo que lo que nos quieren hacer ver como bueno de que esto está todo desbocado y claramente no estamos comunicados con el padre Francisco Paco Olveira en el barrio en libertad ¿cómo están sobrellevando el tema de la pandemia en este momento? la verdad que está bastante desbocada también la cosa como yo vivo en un asentamiento que cada uno tiene su perrito el que se contagie es más fácil tener estar aislado la verdad que Tecnópolis está respondiendo de una forma excepcional a el parque sanitario uno llama y te vienen a buscar directamente con una ambulancia te vienen a buscar pero hay muchísimos casos creo que la gente no 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 llega a a tomar conciencia de de que nos tenemos que cuidar nos relajamos a ver no hacemos las con perdón de la palabra las boludeces que hacen los niños bien de capital que se van a tomar cervecita a un bar y que yo tuve que escuchar algo que que de verdad le hubiera respondido con con las palabras del padre Carlos Mujica no hablen así de mis hermanos dijeros uno de esos niños bien dijo cuando la policía le dijo che hermano estás haciendo mal respondió estoy tomando cerveza no estoy tomando un terreno que bueno ese grado de soberbia ese grado de imbecilidad de los niños bien no existe en la provincia de Buenos Aires por lo general en nuestros barrios lo que sí existe es la necesidad de laburar y a veces el relajamiento y bueno hoy tenemos virus por todos lados Paco te agradezco este momento dentro de todo el trabajo que que están haciendo ahí en el barrio y vamos a seguir en comunicación seguramente y bueno esperamos este que esto tenga un giro y que se comprenda la situación que además como dicen ustedes en el comunicado es un conflicto que recorre la historia de la humanidad y nuestra propia historia nacional de una manera grave el tema este de las tierras y el derecho a la tierra y bueno un abrazo enorme de parte de todos nosotros y muchísimas gracias por favor un abrazo para ustedes y perdoname no más que te digo una cosa que me olvidaba y es importante la oficina anticorrupción acaba de presentar una denuncia porque en una supuesta subasta totalmente amañada por el macrismo gente muy poderosa se quedó con terrenos importantísimos de la ciudad de Buenos Aires no sé si también del gran Buenos Aires o a nivel nacional eso no es noticia pero que un pobre se meta en un terreno lleno de basura lleno de yuyos sin ningún tipo de servicio en medio de la nada para poder darle un pequeño futuro a su familia eso eso sí es noticia vivimos en el mundo al revés ojalá que que la peleemos para cambiarlo un abrazo y no es que la peleemos